Música Si tú dijiste que nunca, nunca ibas a volver Que nunca, nunca, que jamás te volvería a ver Otra a mi lado, ocupa el que era antes tu lugar Solas quedado y no tienes por qué llorar Si tú dijiste nunca, nunca, contigo he de regresar No digas nada, ya no quiero por ti volver a llorar Regresa por donde viniste, no me vuelvas a buscar No te perdono lo que hiciste, hoy mi cariño lo perdiste Te puedes marchar Música Te dijiste que nunca, nunca ibas a volver Que nunca, nunca, que jamás te volvería a ver Otra a mi lado, ocupa el que era antes tu lugar Solas quedado y no tienes por qué llorar Si tú dijiste nunca, nunca, contigo he de regresar No digas nada, ya no quiero por ti volver a llorar Regresa por donde viniste, no me vuelvas a buscar No te perdono lo que hiciste, hoy mi cariño lo perdiste Te puedes marchar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo al Mundo Baila, 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 baila graphics Beto ya todo